Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nathalie y hoy te voy a enseñar a hacer este pan con harina integral que siempre me hago y directamente me hago un kilo para tenerlo ahí en el congelador así que ahora te voy a mostrar esta receta que es súper fácil y con muy poquitos ingredientes lo primero que vas a hacer es poner un kilo de harina integral en tu mesada le vas a hacer un hueco en el centro y le vas a agregar 10 gramos de levadura esta es levadura seca y vamos a estar agregando un sobrecito completo pero si querés también puedes usar la levadura fresca que en total serían 25 gramos o un cubito luego le vas a agregar un poquito apenas de agua que esté medio tibia y una cucharada de azúcar esto lo hacemos para que se active bien nuestra levadura y se forme una esponja y te quede de esta manera pasado los 5 minutos ahora le vamos a agregar sal la cantidad necesaria y también le vamos a estar agregando aceite yo tengo este que me dio mi papá que es nuevito que me trajo cuando fue a trabajar a Mendoza a la aceituna así que vamos a agregarle porque le deja un gusto bien rico pero si no tenés puedes usar el aceite común este es aceite de oliva y ahora de a poco vamos a ir agregando agua en total aproximadamente van a ser unos 600 mililitros contando con el chorrito que agregamos en el centro cuando hicimos la esponja así que más o menos le calculas que vas a ocupar unos 600 mililitros de agua tiene que ser agua un poquito tibia y también en aceite vas a calcular entre 50 a 100 mililitros como vieron yo le agregué un chorrito así que eso ya depende de cada uno que tanto gusto querés que tenga este pan es obvio que si usas aceite de oliva va a tener otro gustito pero como te dije anteriormente si no tenés puedes usar el aceite común que usas todos los días el agua lo vas a ir agregando como viste así de a poquito hasta que logres formar una masa que va a ser muy suave muy tierna así que el amasado va a ser aproximadamente unos 10 minutos si tenemos que amasar por un largo tiempo porque solamente vamos a dejar leudar una sola vez después de amasar lo que vamos a hacer es abrir así nuestra masa y en el centro opcional le puedes agregar semillas las que tengas en casa y como siempre te digo si no tenés no es necesario que vayas a comprar porque el pan te va a salir igual yo tenía como viste acá apenas un poquito así que le agregué en el centro y ahora vamos a amasar un poco más para que se dispersen por toda la masa y así podamos dividirla en dos porque vamos a hacer dos panes en dos mudineras pero si querés puedes hacer uno solo si querés puedes hacer varios si querés puedes hacer en forma de pancitos más chiquititos así que eso te lo dejo a tu criterio la idea que tengas puedes hacerlo no es necesario hacer en un molde así que puedes hacer un solo pan o el que quieras y del tamaño que quieras aquí yo lo dividí en dos así que vamos a darle esta forma y luego lo vamos a pasar a la budinera y como ves para que no se me pegue el pan le vamos a agregar un poquito más de aceite lo vamos a dispersar y ahora sí lo pasamos aquí vamos a pasar primero este vamos a hacer un poquito de presión por arriba y luego también vamos a hacer lo mismo con el otro pan ahora vamos a tapar y dejar leudar hasta que dupliquen su tamaño y mira los míos como quedaron estuvieron más de una hora ludando en el solcito así que mira como crecieron están super gigantes y lindos y aquí le puedes agregar si querés un huevo que lo puedes batir le agregas por arriba o si no en mi caso le estoy agregando también un poquito de aceite y le voy a poner unas semillitas por arriba y eso sería todo lo vamos a llevar a un horno medio que recuerda que siempre tienen que precalentar antes y luego vamos a meter nuestros panes al horno y lo vamos a dejar por 40 minutos aproximadamente o hasta que veas que ya comienza a tomar un colorcito por arriba miren aquí ya salieron del horno así que vamos a dejar enfriar primero para poder desmoldar los míos estaban un poco tibios todavía así que lo hice con mucho cuidado pero es mucho mejor si lo dejas enfriar del todo así es mucho más fácil desmoldarlo y vas a ver que no se pegan nada en el molde y salen enteritos y eso sería todo mira aquí están los dos panes que hicimos y ahora lo que vamos a hacer es cortarlos en rodajas y lo vamos a poner en algún recipiente o en algún tupper que puedas llevar al freezer o al congelador y cada vez que quieras comer una o dos rodajas te vas sacando de a una o de a dos las pones en una tostadora y listo no sabes lo rico que quedan así que proba hacerlo de esta manera y si te gustó este video no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el siguiente video que seguramente va a ser fácil y también económico y nos vemos en el próximo video